Corral de Bustos y Flinger avanza en serio, sumando más obras para todos los vecinos. Estamos trabajando firmemente en la ampliación y mantenimiento de los sistemas de desagüe pluviales, dentro y fuera de la ciudad. En 2014, entubamos unos 400 metros de canales abiertos periféricos y construimos más cámaras de inspección, duplicando el caudal de descarga y realizamos tareas de limpieza y reconstrucción de canales subterráneos en más de 600 metros del sistema céntrico. Además, estamos cooperando con el Plan de Canalización Rural sobre más de 28 kilómetros. Ya lo sabés, trabajamos para que vivas en una ciudad cada vez mejor. Con vos y por vos. Vamos por más. Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger. Gestión Héctor Pagani. Gracias.